Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carreras Press Hoy tenemos al Chelsea de Joao Félix que está bastante de moda en estas últimas horas en estos últimos días, ya sabéis que locura absoluta Joao Félix renueva con el Atleti hasta 2027 se va cedido al Chelsea, el Chelsea paga 11 millones por sucesión y además todo el sueldo y ahora se está hablando también que si, bueno, del Barcelona podría ir Memphis al Atlético para suplir a Joao Félix y del Chelsea a Aubameyang volver al Barça como ya estuvo la temporada anterior así que, bueno, un trío ahí de delanteros espectacular un cambio rarísimo, mucha gente no entiende este movimiento de Joao cedido al Chelsea básicamente yo esto lo interpreto yo obviamente no tengo información de nada pero lo interpreto como que bueno, pues el Cholo no está contento con Joao, Joao no está contento con el Cholo Joao no quiere seguir jugando en el Atleti o sea, quiere seguir en el Atleti pero no quiere seguir jugando al mando del Cholo Joao se va al Chelsea, el Cholo en verano se pira del equipo y Joao cuando vuelve habrá un entrenador nuevo que, pues, ya sabéis que el que más se suele hablar es Luis Enrique no sé qué pasará, chicos, pero nosotros hoy lo que vamos a ver es qué pasaría en un Chelsea en el cual Joao Félix es la estrella y llega a la Premier League sería el Chelsea capaz de hacerlo mejor que lo que le está haciendo el Chelsea en la vida real la verdad, no es muy complicado porque el Chelsea en la vida real va décimo en la Premier así que cualquier cosa que hagamos en este modo de agarrarse creo que va a ser mejor que lo que está haciendo el Chelsea esta temporada pero bueno, vamos allá, señores, vamos a ver un poco qué plantilla se nos queda con este Chelsea porque no está solo Joao Félix, hay más cositas nuevas en este equipo en portería tenemos a Kepa, Slonina, que, bueno, fue fichado este año por el Chelsea también y, bueno, volvió a la MLS para estar allí cedido y seguir jugando tenemos también a Mendy, que creo que ha perdido la titularidad creo que ya no es titular indiscutible en Mendy y, de hecho, no sé si Kepa últimamente es el que está jugando creo que sí, por lo que he ido viendo en los partidos tenemos luego para el del izquierdo a Chilwell y a Marc Cucurella que fue fichado esta temporada por un pastizal espectacular, ya lo sabéis tenemos a Chalova, tenemos a Badia Chile que ha sido otro de los grandes fichajes del Chelsea en este mercado invernal vino por treinta y algo millones creo que treinta y siete millones, una cosa así, desde el Mónaco así que tenemos también nuevo central para este Chelsea tenemos a Thiago Silva, Fofana, Koulibaly, Azpilicueta, Ruiz James que ya sabéis que está en la vida real lesionado de hecho hay muchos lesionados en la vida real en el Chelsea que de hecho podríamos incluso hacerlo realista y ponernos también lesionados aquí en este modo que harás pres para ver qué tal va la cosa tenemos a Zakaria, tenemos a Kanté que ya sabéis que Kanté está su futuro en el aire como veis termina contrato y no se sabe qué va a pasar con Kanté si renueva, no renueva veremos a ver qué pasa luego tenemos también por aquí a, ojo, Lewis Hall señoras y señores que, bueno, la gran mayoría de vosotros diréis vale, ¿y este chaval quién es, Mave? ¿por qué te ilusionas por este chaval? si es un chaval random de la cantera de 60 de media bueno, pues Lewis Hall obviamente es el hermano de Connor Hall estrella y ídolo de este canal por el modo carrera que hicimos con el Bolton y este es su hermano, chicos es su hermano, o sea, su hermano en la vida real lleva ya muchos años jugando en la cantera del Chelsea de hecho el año pasado creo que ya debutó con el Chelsea en la Copa y con el primer equipo y de vez en cuando va jugando con el Chelsea cuando empieza la caraba o las primeras rondas de las Copas y tal siempre suelo jugar y tener minutos está en el segundo equipo del Chelsea y es bastante bueno por lo que me ha dicho su hermano bueno, de hecho, coño si no, no hubiera jugado con el Chelsea en el primer equipo de las veces que ha jugado con el Chelsea siempre ha jugado de carrilero izquierdo y tiene una zurdita que ojo ojo la zurdita que tiene el bueno de Lewis aquí lo ponen como medio centro pero normalmente cuando juega con el Chelsea yo siempre lo he visto jugar de carrilero así que, bueno, pues no sé lo tendremos aquí y oye, pues a ver cuánto sube de media, ¿no? Jorginho tenemos también a Chukumueca otro de los grandes fichajes de esta temporada Gallagher Luz Tuchik Kovacic tenemos por aquí a uno de los cracks Kei Havers tenemos también a Mason Mount bueno, a Kei Havers aquí no está con el pelito en plan depresivo aquí está con el pelito guaperas tenemos a Hutchinson tenemos a Pulisic tenemos a Ziyech tenemos a Joao Félix ya con el número 11 a la espalda tenemos a Romero Lukaku en el Inter tenemos a Pierre-Emerick a Guameyang que veremos qué pasa en la vida real que, como ya hemos dicho antes pues veremos si acaba volviendo al Barça o se queda tenemos a Armando Broja y tenemos a David Datrofofana que ha sido otro de los fichajes que ha hecho el Chelsea esta temporada que creo que lo ha fichado y lo ha dejado decedido en el molde ¿vale? equipo noruego y nosotros obviamente pues también lo cederemos y quizá en un futuro pues acaba siendo nuestro delantero como veis en este Chelsea hay muchos jugadores cedidos hay muchos jugadores joven así que es un Chelsea que la verdad en la vida real las cosas no le están viendo muy bien pero que si lo manejan bien la plantilla que tienen y hacen un par de fichajes interesantes puede tener un futuro muy brillante el Chelsea o sea tiene jugadores a medio largo plazo muy 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 interesantes así que bueno vamos a ver qué tal esta primera parte de la temporada con el Chelsea bueno gente primera parte de la temporada con el Chelsea hecho empezamos con bueno pues empates FC muchos empates la verdad varias derrotas en octubre aquí bueno buen mes la verdad que todo victorias en octubre en noviembre un par de pinchazos por ahí en diciembre un pinchacito ahí contra el United pero la verdad que en global bastante buena temporada con el Chelsea yo creo que lo hemos hecho bastante mejor que el Chelsea en la vida real aunque repito tampoco es muy complicado como vamos en liga vamos a ver porque estamos en la ronda de la FA Cup con el Rotterdam pero quiero ver como vamos en Premier y vamos terceros muy bien bueno pues si básicamente vamos bastante bastante mejor que el Chelsea en la vida real que va décima que o sea el Chelsea va décimo fuera de Europa incluso así que bueno no está mal hemos puesto a los lesionados realistas vale pero hay algunos lesionados que se han lesionado ahora en enero y esos lesionados aún no los hemos puesto los hemos puesto los vamos a poner ahora para esta segunda parte de la temporada así que no cantemos victoria porque aunque la cosa vaya muy bien a lo mejor a mitad de temporada hacemos y nos vamos a tomar por saco vale vamos a ver primero como vamos también en Champions porque creo que hemos pasado de ronda creo que hemos pasado de ronda y efectivamente primeros de grupo creo que el Chelsea en la vida real no quedó primero de grupo o si no lo sé ahora la verdad que no me acuerdo pero estamos en octavos frente al Napoli así que bueno no está tan mal chicos se puede pasar de ronda yo creo que yo creo que es factible sí que es verdad que de la Carabao nos han fumado nos han eliminado de la Carabao así que nada tendremos una maravillosa final en Liverpool City y chicos vamos a ver estadísticas a mitad de temporada con sus lesiones y con todo bueno Havers paseándose 16 goles 7 asistencias más 3 de media ya para él Mason Mount más 2 de media 11 goles 4 asistencias y ojo Joao Joao Felix que no está haciendo mal pero 6 golitos 2 asistencias como que sabe a poco yo creo que claro Havers se está paseando bastante y Joao no está jugando nada mal de hecho está siendo titularísimo pero no está marcando tanto la verdad no no está marcando tanto pero hoy aún así tampoco está tan mal veremos las próximas temporadas pero de momento Joao tampoco no está haciendo ninguna locura Sterling 5 golitos bueno Kukurey ha subido 2 de media no está mal Galaguer ha subido 3 ojo parece que está jugando bastante me gusta Kovacic no está mal tampoco Zakaria ha subido 2 de media bueno por aquí Kulibar ha subido 1 Badia Schiele bueno está teniendo minutos bien Badia Schiele más 2 de media por aquí Zijets que lo hemos cambiado de posición y por eso ha subido de media Mendy parece que está jugando bastante Chilwell de momento no ha jugado prácticamente nada sí que es verdad que es que venía de estar lesionado ha estado lesionado creo que toda esta primera parte de la temporada luego Kanté que también ha estado lesionado toda esta parte de la temporada porque la lesión de Kanté es bastante larga y por eso ha bajado de media ¿qué más? por aquí algunos de los cedidos que tenemos por ahí tenemos Gary James que también ha estado lesionado gran parte de esta temporada por eso ha bajado de media Gofana también ha estado lesionado por eso ha bajado de media por aquí algunas subiditas tampoco ninguna subida que sea una auténtica locura Guamellana ha jugado muy poco como veis y por eso ha bajado bastante de media y nada pues tocará hacer cositas en este mercado de invierno supongo ¿no? así que vamos allá vale gente hemos terminado el mercado y como veis nos hemos deshecho de varios jugadores muchas sesiones venta de los Turquic a los Wolves traspaso libre de Jorginho que se irá al Inter la próxima temporada como veis no hemos fichado nada porque bueno los fichajes que ha hecho el Chelsea ya en invierno los hemos hecho nosotros desde la temporada desde el principio de la temporada ¿vale? por eso no hemos fichado nada y la verdad es que hay serios problemas en la plantilla porque hay muchos jugadores lesionados en la vida real ahora mismo en el Chelsea no tenemos ni a Mendy ni a Pulisic ni a Kante ni a Broja ha vuelto justamente ahora Ruiz James ha vuelto justamente ahora Sterling bueno hay bastantes carencias en cuanto a a jugadores ahora ha vuelto un poco Sterling y ya pues más o menos se nos renueva un poco el ataque pero siguen habiendo muchos jugadores que no van a poder jugar en los próximos meses ¿vale? así que vamos a ver cómo le va a este Chelsea en la segunda parte de la temporada señores fijaos lo que acaba de pasar estábamos simulando hasta el final de temporada y hemos llegado a semifinales de la Champions y nos toca el Atlético de Madrid esto en la vida real es imposible que suceda porque pues el Atlético de Madrid no ha pasado de de la ronda de la fase de grupos pero en este modo si señores Joao Félix contra el que es aún su equipo porque él está cedido o sea que sigue teniendo sigue siendo propiedad del Atlético claro esto va a ser bastante gracioso chicos va a ser bastante gracioso Joao está disponible para jugar y Joao va a jugar este partido vamos a ver qué es capaz de hacer Joao Félix señores y señores jugando en Stamford Bridge frente al Atlético de Madrid primer partido de semifinales 0-0 empate a gafas pues señores y señores estamos en el Metropolitano y Joao Félix contra su ex equipo vamos a ver qué sucede 0-0 nos lo jugamos todo en 90 minutos quizá más si llegamos a la prórroga un mal ex jugador de su ex club o hará la épica y dejará que el Atlético pase a la final chicos y que intiende ganar su Champions pues efectivamente se ha cagado encima Joao Félix el Atlético de la final bueno gente pues final de temporada con este Chelsea hemos tenido ahí la épica contra el Atleti en Champions no ha podido ser pero vamos a ver qué ha pasado porque no te puedo creer chicos segundos en la primera a ver está muy bien si lo comparamos con la temporada actual de el Chelsea que va bastante mal yo creo que el Chelsea firmaría esto en la vida real sin ningún tipo de duda pero qué lástima qué lástima a 5 puntitos del Liverpool que también yo creo que el Liverpool firmaría esto en la vida real el City se queda sexto maravilloso el United tercero sí, yo creo que Liverpool, Chelsea y United firmarían estas posiciones en la vida real o sea literalmente todo lo contrario de lo que está pasando en la vida real o sea el Arsenal va genial el Chelsea también y aquí van fatal y en la vida real el United, el Chelsea y el Liverpool van fatal y aquí van genial o sea literalmente es el mundo opuesto luego la FA Cup la ha ganado el Norwich City random más random imposible la Carabao Cup muy bien el Brentford gana el Liverpool todo muy normal este modo carrera está siendo espectacular el Real Madrid gana la Intra que la Supercopa el City no te puedo creer tercera final que pierde el Atlético de Madrid chicos tercera final de Champions que pierde el Atlético de Madrid y primera Champions que gana el City o sea literalmente ganase quien ganase esta Champions iba a haber un nuevo ganador de la Champions y el Atleti pierde otra final más increíble espectacular bueno espérate esto es más espectacular aún el Madrid se va a la Europa League y no la gana y gana el Arsenal 2-1 maravilloso y en la Conference League gana el West Ham esta temporada es la temporada más normal o sea la temporada más normal y más lógica que ha sucedido bueno no hemos ganado ningún título pero segundos estaremos en Champions el año que viene de nuevo vamos a ver estadísticas 27 goles para Havers temporada 89 de media más 5 que ha subido 20 pepardos de Joao Félix más 5 de media para el portugués y yo creo que una temporada así en Atlético no la ha hecho de meter 20 goles 10 asistencias creo que no ha habido ninguna temporada tan buena como en el Atleti nos vamos a quedar a Joao en nuestra realidad vamos a hacer como que el Chelsea finalmente acaba fichando a Joao y seguirá el año que viene con nosotros ya sabéis que la vida real es simplemente una cesión de 6 meses pero aquí nos lo vamos a quedar y vamos a ver qué tal Joao a no ser que venga el Atleti a ficharlo de nuevo en ese caso pues podríamos venderlo quizá luego tenemos a Mason Mount también temporadón jugando por la banda por la banda derecha de extremo la verdad que lo ha hecho bastante bien y ahí está 87 de media para él Sterling que ha estado lesionado un par de meses pero aún así 11 golitos Cucureya muy buena temporada para él Gallagher más 4 de media Rhys James que ha recuperado la media que había perdido con la lesión Zakaria que ha subido 3 puntos y vuelve a la Juventus porque ya sabéis que solamente es una cesión Lukaku veremos qué pasa con él seguramente no nos lo fumaremos igual que en la vida real se lo van a fumar también Kovacic por aquí Zilic ha subido 2 Jorginho que se va Kulibaly como siempre bastante bien atrás Azpilicueta le van a tomar ya la edad Badiaxil ha subido 4 no está nada mal Kanté pues le ha lastrado bastante la lesión tan larga que ha tenido ha jugado muy poquito y de hecho Seba del club no va a renovar como en la vida real tampoco por aquí de las cesiones no han subido demasiado la verdad bueno Chukwembeka sí que ha subido 5 no ha estado mal su cesión Madsen ha subido 2 Ajorin por aquí más 3 Hachinson ha subido 4 Lewis Hall ha subido 5 bueno no han subido mal las cesiones pero tampoco han subido una barbaridad por aquí Pulisic que ha estado mucho tiempo lesionado y solamente ha subido 2 de media Chaloba más 2 también Mendy bueno Mendy veremos que pasa el año que viene con él seguramente no nos lo fumemos porque creo que la vida real se lo van a fumar también Eslonina más 3 Broya que no ha jugado prácticamente nada porque ha estado muy lesionado Fofana ha subido 2 esperemos cederlo la próxima temporada Chilwell ha jugado muy poquito esta temporada Fofana no ha jugado nada o sea literalmente ni un partido pero bueno con la marcha de Thiago Silva seguramente pueda jugar algo más Aubameyang ha jugado muy poquito Thiago Silva que se marcha ya del equipo y del Chelsea y que pa' que esperemos que empiece a jugar algo más así que primera temporada finiquitada con el Chelsea y vamos a por la segunda Vale gente segunda temporada con el Chelsea hemos hecho el mercado invernal y ojo que han habido cosas muy movidas señores han habido muchas cositas como veis muchos jugadores cedidos mucha cosita que nos hemos sacado de encima hemos vendido a Kumin hemos vendido a Baxter hemos vendido a Don Jorin hemos vendido a Bakayoko hemos vendido a Sar hemos vendido a Hudson Odoi al Napoli hemos vendido a Zijic por 60 pedazos de millones al Milan Enzo Fernández se ha venido al Chelsea por 70 millones fichaje bastante realista ya sabéis que la vida real el Chelsea se quedó a las puertas de ficharlo nosotros lo hemos hecho realidad hemos traído a Rafinha que ya sabéis que el Chelsea también se quedó a las puertas de traer a Rafinha y el Barça vino y pum se lo robó en toda la cara y por qué hemos traído a Rafinha señores pues bueno hemos vendido también aparte a Lukaku a la Juventus duro palo para el Inter de Milán pero señores y señores Joao Félix ha vuelto al Atlético de Madrid a ver es lo más realista porque al final Joao Félix solo viene para 6 meses para la primera temporada que hemos jugado antes y ahora vuelve al Atlético de Madrid nos lo han comprado por 120 millones más Mateus Cuña que creo que está bastante bien ya sabéis que Cuña se fue al Atleti así que en ese caso es bastante realista y Joao Félix de momento de momento vuelve al Atlético no quiere decir que en un futuro no podamos volver a ficharlo si no van las cosas bien en el Atlético pero de momento lo hacemos realista y Joao vuelve al Atlético volverá en un futuro no lo sé pero por eso hemos cambiado y hemos vendido o sea hemos comprado a Rafinha para que Rafinha ahora juegue por la derecha Mason Mount Mason Mount vuelve a la media punta y Havertz vuelve a su posición de delantero ¿vale? así que se nos queda un equipo espectacular señores el once inicial es este con Kepa James Kulibaly Badia Schiele Kukureya Enzo Fernández y Galaga en el medio del campo junto con también Kovacic por ahí y en la media punta Rafinha Mason Mount Nkunku por izquierda y arriba Kijabertz así que vamos allá pues señores segunda temporada de la cosa bueno estamos cuartos un poco lejos ya del líder no va tan mal en Premier pero podría ir bastante mejor con el equipazo que tenemos en la FA Cup estamos en rondo número 3 en la Carabao Cup creo que me han fumado me eliminó el Arsenal maravilloso en penaltis y en la Champions la verdad pues segundos hemos quedado segundos porque hemos perdido un partido contra el Timo de Kiev y nos toca el Lyon hostia pues hemos tenido suerte o sea quedamos segundos y nos toca el Lyon vale no está mal no me voy a quejar la verdad vamos a ver qué tal en cuanto a estadísticas porque no creo que fichemos nada en este mercado de fichajes ya hemos fichado todo en verano prácticamente que necesitábamos Mount se la está sacando 13 goles 5 asistencias Nkunku muy bien ahí está extremo 12 goles bien Havers delantero 12 golitos o sea 10 golitos bien bastante Sterling está jugando mucho también Rafinha bueno no está mal está en buenos números Cucurella ha subido más 2 Gallagher más 1 Enzo Fernández ojito más 2 de media para el argentino de momento muy buena temporada Cuña de NCO bueno no está mal más 2 de media Kovacic más 1 Rich James por aquí bueno Mastren ha subido 2 por aquí los cedidos algunos están subiendo un poquito tal y cual tampoco mira Fofana ojo Fofana el atrofofana se la está sacando en el PSV futuro delantero del equipo puede ser Chalov ha subido 2 por aquí Slonin ha subido 1 por aquí Brod ya ha subido 2 Pulisic no ha subido de media Chirwell más 1 Fofana más 2 Badiaxiel ha subido 1 Pulibali también ha subido 1 y Kepa poquito poquito ha jugado bastante bastante poquito así que nada vamos allá con toda la temporada y a ver que tal pues chicos final de la segunda temporada y esto es un desastre es un desastre segundos otra vez segundo año consecutivo que quedamos segundos en la Premier que no es un desastre quedar segundos en la Premier pero claro cuando ya dos años seguidos queda segundo empieza a tocar un poco la moral en la FA Cup ha ganado el Everton porque nosotros caímos eliminados en cuartos frente al Liverpool en la Carabao Cup la ganó el Liverpool y a nosotros nos eliminó el maldito Arsenal en octavos y en Champions señores y señores nosotros nos cargamos al Lyon en octavos en cuartos eliminamos a Leipzig y otra vez caímos eliminados en semis contra la Juventus y en la final pues ha ganado el Barça como no a la Juventus y el Barça vuelve a ser campeón de la Champions otra vez contra la Juventus pero segundo año consecutivo que quedamos segundos en Liga y segundo año consecutivo que caemos en semis de Champions o sea estamos malditos en la Europa League ha ganado el City frente al Liverpool joder vaya final de Europa League macho y en la conferencia en Athletic Club gana el Tronso ojo con eso bueno pues segunda temporada en la que no ganamos absolutamente ningún título segunda temporada en la que quedamos segundos en Liga y semis de Champions maravilloso 22 golazos para Nkunku 90 de media 20 goles para Havers muy bien segunda parte de la temporada muy buena con 20 golazos 19 para Mount que ha hecho temporada 88 de media Cuña la verdad que para ser suplente lo ha hecho genial también más 3 de media y oye 11 golitos Enzo Fernández genial también ojito con Enzo Fernández Sterling más 1 Rafinha más 7 goles 3 asistencia no está mal James más 2 Cucurella más 2 Gallagher ha subido más 2 Copacic más 1 Aubameyang ya se retira Charoba más 2 Madsen ha subido 3 Sukumbo que ha subido 3 Harvey Bale ha subido 2 por aquí Lewis Hall ha subido 3 Dujon Sterling 3 Colwil 3 Castillo por aquí más 1 Castinson más 2 Fofana ojos tan 75 Azpilicota también se retira Mendy pues bueno no queríamos que fuese Mendy el titular pero no lo hemos conseguido vender y al final se ha quedado Ampado ha subido 2 Slonin ha subido 2 Broch ya ha subido 3 jugando solo un partido en todo el año maravilloso Pulisette al final ha subido 1 Chiguel más 1 Fofana ha subido más 3 Badiaxil ha subido más 3 Kulibaly más 1 Ikepa bueno no ha subido de media vamos con la tercera temporada chicos pero esto está siendo un desastre absoluto señores tercera temporada hemos vendido a Kepa porque se quería marchar no tenía minutos suficientes así que nos hemos visto obligados a venderlo una pena porque yo quería que fuera mi portero pero es que el maldito Mendy no se iba hemos subido de nuevo a Hall y a Chukenmueca hemos subido también a Ampadu y señores se ha venido el gran cambio Mendy a tomar por saco y Oblak que terminó el contrato con el Atlético de Madrid nos lo hemos traído siempre como historia de amor entre el Chelsea y el Atlético los porteros como con Courtois y hemos subido de nuevo a Fofana y también a Madsen el único gran fichaje que hemos hecho ha sido el de Oblak bueno podemos decir que Luis Enrique está en el Atlético que por eso se quedó con Joao Félix en el Atleti y que como Oblak no tiene un juego de pies muy bueno pues el Atleti está buscando otro portero también es verdad que les hemos dado a Mendy que no es el portero que mejor juego de pies tiene pero bueno eso ya es problema de ellos así que chicos con este equipazo que tenemos vamos a simular y a ver que tal si esta tercera temporada no salen bien las cosas y no ganamos ningún título va a ser un desastre absoluto porque llevamos tres temporadas y de momento cero títulos vale chicos tercera temporada y no sé qué ha pasado porque he simulado y me he ido un momento entonces vale en agosto no hay derrotas septiembre vale no hay derrotas ojo nos ha tocado el Madrid en Champions y no hemos perdido y el City en Cobra y les hemos metido tres octubre madre mía invictos noviembre invictos ah y perdemos otra West Ham y noviembre perdemos la Liga de otra City bueno a ver no ha ido mal yo creo que es la mejor temporada en el momento sin ningún tipo de duda la mejor temporada vamos segundos a tres puntos del líder pues sí es la mejor temporada señores tercera temporada y parece 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 que este puede ser el año FA Cup vale primera ronda de momento en la Carabao nos han fumado ah no estamos en semis frente a los Spurs podría ser ahí final y en Champions deduzco que hemos quedado primeros así que maravilloso nos ha tocado el Alaccio el Alaccio ojo de si no recuerdo mal ah no no vendimos a Lukaku al Alaccio o a la Juve veremos veremos pero parece que el equipo va bastante bien y eso que este año es el año que menos hemos fichado pero mira hemos confiado en el equipo y las cosas funcionan 18 goles para Rafinha madre mía que le pasa a Rafinha de repente máximo gol del equipo Habers muy bien también es 93 de media Habers que locura Enkunkun 97 goles Cuña muy bien también Enzo Fernández en 89 Sterling ha jugado poquito la verdad Ruiz James más 2 Badia Schiele más 1 Gallagher Cucurella más 2 madre mía Cucurella casi en 90 Datrofofana más 1 bueno Lewis Hall más 2 Chukubeca más 2 Ampadu Madsen Colwell vale por aquí Chaló va nada Sterling Islonina más 1 bueno bueno subiditas no Mason Mann ya en 90 bien Kulibaly ha bajado 1 de media Kulibaly seguramente el año que viene ya carencias y el bueno de Jano Black 11 oportunidades a 0 bueno no está mal el equipo la verdad no nos vamos a quejar yo creo que vamos a continuar hasta el final porque si algo va bien no lo toques así que vamos a ver las señoras y señores señoras y señores por fin primera final de Champions y puede que sea el primer título a no ser que hayamos ganado en la Premier League a no ser que hayamos ganado en la Premier League porque en las copas se ha metido una pechofriada espectacular señores primeros en la Premier se vino primera Premier vale primer título de la serie o sea primer título del episodio mejor dicho se ha venido la liga pero hemos pechofriado en la FA Cup señores en la FA Cup ha ganado el City nos eliminó el Tottenham en octavos y en la cara fue pechofriada mayúscula ganó el Tottenham porque nos eliminó en semis señores ganamos el primer partido 2 a 1 y en el siguiente nos meten 2 o sea espectacular y en la Champions la verdad que ha sido un duro un duro camino el Alaccio eliminamos luego eliminamos al Leipzig eliminamos a los Spurs se la devolvimos por la de la Copa y en la final nos toca contra el Real Madrid así que se viene final ya lo sabéis final con Highlights vale genial tengo a Koulibaly con Roja no puede jugar la final me encanta maravilloso la verdad que es espectacular esto bueno tengo a Fofana pero claro es que Fofana tiene 6 puntos de media menos esto es increíble el resto al menos los tenemos listos y tenemos un auténtico equipazo sobre todo arriba o sea confío mucho en este equipo pero señoras y señores hay las destacados nos jugamos la final de la Champions bueno chicos primera final de este modo carrera express con el Chelsea que está siendo un poco accidentado pero que bueno en esta tercera temporada parece que el equipo ya despega primera Premier que ganamos y se puede venir señores y señores la primera Champions de este modo carrera express y la tercera para las vitrinas del Chelsea del equipo londinense así que vamos allá señores vale vale no 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 tranquilidad ir a la simulación vale 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 le he dado a jugar soy bobo chico vale pues lo vamos a ver así la final me sabe mal lo iba a hacer con Highlands destacados pero es que no le he dado yo creo que le he dado Highlands destacados no le he dado a jugar y no me doy ni cuenta no te puedo creer no chicos se pone por delante el Madrid gol de Vinicius no te puedo creer pues empezamos perdiendo la final minuto 60 justo y nos mete gol Benzema esto es de coña chicos esto es de coña vamos a tener que remontar un 2 a 0 vamos a tener que remontar un 2 a 0 como antiguamente en el Rivals señores toca remontar metemos un golito del honor 2 a 1 no va a servir de nada chicos y perdemos la final de la Champions me jode porque me he equivocado yo y no le he dado a los Highlands destacados pero es lo que hay chicos es lo que hay así que nada perdemos perdemos la final de la Champions nos quedamos solo con la Premier bueno gente pues esta tercera temporada temporada de Havers que está ya en 94 30 goles 10 asistencias brutal Rafinha también temporada 87 de media Mount temporada también más 3 de media para él en Cuncu más 1 en Cunha más 1 por aquí Enzo ya en 91 de media con más 4 Rich James casi ya en 90 Cucurilla casi en 90 también prácticamente Coulibaly que seguramente el año que viene ya se marche y ojo puede que vayamos a por Bardiol Harvey Bale más 3 por aquí Lewis Hall más 3 también Chukumeka más 3 más 3 para Madsen que seguramente el año que viene se quede con nosotros bueno Dujun Sterling más 3 también Eslonina más 2 Hachizo más 3 por aquí bueno veremos chicos vamos a por la cuarta y última temporada a ver si es que tenemos solo una Premier en 3 temporadas es tristísimo señores hay que ganar algo más vamos a por la cuarta y última temporada chicos cuarta y última temporada ha vuelto Joao Félix señores ha vuelto el menino ha vuelto el portugués vamos a ver si era él lo que nos faltaba para hacer a este Chelsea triunfar en la Champions vuelve por 200 millones bueno nos han metido una timada buena ahí al Atleti pero veremos si vale la pena o no a final de temporada más cesiones por aquí hemos vendido a Chilwell hemos vendido a Ampadu y señores el gran cambio Coulibaly se marcha por 50 millones más Josco Bardiol jugador que ha querido ya el Chelsea este verano y que veremos si acaba llegando o no nosotros lo hemos hecho realidad y la verdad que tenemos un plantillón señores tenemos un plantillón fijaos o sea es full ataque ya full ofensivo esta formación aquí no sé quién defiende me da igual pero fijaos el ataque que tenemos señores yo a Félix arriba con Mount Havers Rafinha Enzo Fernández Tengunku o sea bueno una fumada espectacular si este equipo no mete 50 goles por partido es un desastre así que chicos vamos a simular hasta el final de temporada y a ver que son capaces de hacer estos monstruos señores final de la cuarta temporada y no hemos conseguido llegar al final de la Champions otra vez ahora veréis lo que ha sucedido pero bueno no ha sido una mala temporada creo aún habiendo perdido en Champions no no ha sido una mala temporada porque señores y señores somos campeones de la Premier por segundo año consecutivo ahí lo tenemos segunda Premier y vamos allá porque la Community Shield palmamos frente al City así que no pudimos ganar la Community Shield ganamos la FA Cup eso quiere decir nuestra primera copa pero ojo en la carabao porque también ganamos en penaltis al Blackpool Robbers o sea sé que segunda copa señoras y señores y bueno la supercopa la ganó el Hoffenheim al Real Madrid impresionante vamos a ver porque la Champions finalmente la ganó el Dortmund y es que nosotros señores y señores eliminamos al Atleti eliminamos al Atleti señores eliminamos al Atleti Joao Félix se viene al Chelsea y elimina al Atleti muy feo la verdad en cuartos de final eliminamos no mejor dicho no se elimina la Juventus y pues nada la Juve que al final pierde la final así que me alegro y además ha ganado el Dortmund así que me alegro por dos y luego pues nada el City que ha ganado la Europa League al Atleti Club y la Conference se la ha llevado el Marsella señores temporadón la verdad tres títulos en esta última temporada ha sido nuestra mejor temporada pero quiero ver quiero ver bueno dejármeme que mire porque con este equipo que tenemos hemos sido el equipo más goleador pues no el City ha metido tres goles más que nosotros y en la Champions a ver en la fase de grupos por ejemplo fuimos el equipo más goleador sí 12 no 15 goles bueno hemos metido bastantes goles yo creo hemos metido bastantes goles vamos a ver estadísticas porque con este ataque asombroso que hemos tenido quiero ver 37 goles de Keith Hubbard 96 de media puede que sea uno de los jugadores puede que sea el jugador que más media ha llegado en un modo carrera express fijaos que estadísticas tiene creo que nunca he recordado no recuerdo otro jugador de un modo carrera express que haya tenido tanta media a lo mejor en BAPE en algún modo carrera express con el PSG o algo así pero poco recuerdo que hayan llegado a tanta media en Kunku temporada 93 bueno Haaland sí Haaland creo que también llegó a esas medias Mountain en 92 temporada Rafinha en 90 de media Kuña en 88 bueno lo de Joao Félix que alguien me lo explique no sé si es que se ha lesionado pero es que no ha jugado señores 18 partidos solamente creo que se ha lesionado porque no ha jugado en nada solo 18 partidos y una de dos o no ha jugado a nada sí efectivamente no ha jugado a nada o no ha jugado a nada porque se ha lesionado o nos hemos gastado 200 millones para nada muy bien bueno Kukureya ha llegado a 92 de media también lo curón lo de Kukureya Rich James en 90 Enzo Fernández 91 Badia Chile 86 Bardiola en 89 locura Kovacic por aquí Sterling Dottro Fofana 77 Chukumoka más 3 Oblak en 93 Fofana en 83 Madsen en 81 Pulis en 66 y poco más señores la verdad que una pena que con este Chelsea no hayamos conseguido mira Lewis Hall ha llegado hasta 75 no está nada mal Harvey Bell 75 también una pena que no hayamos conseguido una Champions con este Chelsea y con este equipazo pero pero sí este ha sido nuestro modo carreras pues con el Chelsea es triste que con este equipazo que tenemos no hayamos conseguido la Champions pero bueno no ha estado mal del todo hemos fichado jugadores que el Chelsea quería como Rafinha como Enzo Fernández como Bardiol hemos visto también que pasaría con Joe Félix que la verdad no ha hecho demasiado en la primera temporada lo hizo bien pero luego estafa absoluta así que nada chicos por aquí lo dejamos espero que hayas aventado este episodio seguir el canal para más episodios del modo carreras seguramente puede que el próximo episodio sea con el Liverpool que con el Liverpool ya sabéis que también no está muy bien igual que el Chelsea y con la llegada de Capco y tal me gustaría hacer un modo carreras con el Liverpool a ver qué sucede déjame por abajo en los comentarios si os gusta la idea o no y nada chicos siguiente semana nos veremos con un nuevo episodio del modo carreras chao chao